Bueno chicos, 200.000 suscriptores, realmente es una cifra que no llego a asimilar Nunca he subido un especial, la verdad es que nunca he tenido tiempo de hacerlo, siempre he estado pensando en trabajar Y hoy creo que es el primer día que subo por así decirlo un especial, vale, de 200.000 suscriptores Creo que 200.000 es una cifra bastante grande, bastante considerable y cada vez que lo pienso no me lo creo Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos al especial 200.000 suscriptores Hoy vais a estar hablando con Mark, no va a haber nada de introducción ni nada, vale Antes de nada deciros que gracias a Ubisoft por enviarme esta camiseta Veterials Rising Realmente se ve muy bien esta camiseta Y vamos a hablar un poco de todo, porque este especial es para ustedes, para vosotros Y vais a tener en este vídeo regalos, vale, vais a tener regalos que creo que van a ser, que os van a gustar y os van a hacer ilusión Yo no sé cómo hemos llegado aquí, la verdad es que empecé en Youtube subiendo GTA Haciendo una serie que se llamaba Devastación Total Y de repente todo cambió cuando subí mi primer vídeo de Dragon Ball Xenomers Todo me lo ha dado Dragon Ball Xenomers Y aprovecharé los 200.000 suscriptores para comentar algo que nunca he comentado en el canal Que solo lo sabe gente cercana a mi, muy cercana Y que probablemente os impacte Os impacte y os sirva de ayuda para todos aquellos que estáis empezando en Youtube, vale Como ya sabéis yo no soy un personaje cómico en Youtube, no soy por ejemplo un Rubius Suelo ser más serio a la hora de jugar, suelo hacer gameplays y suelo siempre trabajar para que el público esté contento Sé que no puedo abarcar que todo el mundo esté contento y sé que tengo enemigos y hay gente que viene Pues bueno, pues de parte de mis enemigos y demás Y bueno, es algo que no puedes controlar, ¿no? Pero por otra parte, vosotros en este canal siempre me habéis dado mucho cariño Siempre me habéis dado mucha alegría Siempre me habéis dado mucho amor Me habéis animado a seguir Y siempre habéis valorado mis vídeos Con el estilo profesional que le doy, ¿no? Algunas veces nos podemos equivocar Otras no Pero lo importante es que todos vamos hacia una meta Hacia el millón de suscriptores Yo no sabía, bueno, no creía ni que fuese a llegar a los 100.000 Y tampoco creía que fuese a llegar a los 200.000 Y no creo que llegue al medio millón, ni siquiera al millón Es algo que de por sí ya ni me ilusiona Porque claro, sé que está muy lejos Puede pasar Pero estoy consciente de que 800.000 suscriptores más a este canal Es muy, muy difícil Os voy a contar algo, ¿vale? Voy a sortear bastantes cosas Tengo cosas de Dragon Ball para sortear Para vosotros, para que disfrutéis Tengo tranquilos videojuegos para sortear Tengo una figura para sortear He peleado con las marcas Para que me ayuden En este especial 200.000 Y creo que se han portado muy bien Y todo esto, como es gracias a vosotros Lo único que he pedido Ha sido producto para que vosotros podáis tener, ¿vale? Prometí que iban a haber sorteos Y así ha sido Bien, os voy a contar una cosa Antes de empezar con lo de los sorteos, ¿vale? Este video Creo que es un video que no vais a ver nunca De ningún youtuber Porque siempre los youtubers Están exagerando los videos de los especiales Haciendo los super épicos Aquí quiero hablar relajadamente Tranquilo Como cuando voy a hacer un video Y busco ese momento de relax Hasta que llega ya el subidón Y me pongo a hacer el video Bien Yo, como muchos youtubers Llegué a una cifra de 5.000 suscriptores Y siempre hacía caso a la gente La gente me decía que subí ese contenido variado Porque así iba a tener millones de visitas Y millones de suscriptores Cosa que pude comprobar en mi propia carne Que era mentira ¿Por qué? Porque no estaba transmitiendo Lo que yo quería transmitir al público, ¿no? ¿Cuándo cambió todo? Cuando busqué en mi interior Me acordaré toda la vida Bajando a mi perro A pasear El perro que ya no está conmigo Por desgracia falleció Pensé Me concentré y pensé Y dije Mark No me gusta lo que estoy haciendo en el canal Quiero subir algo Que me llene Que me ilusione Que se note que lo transmito con amor Y con ganas ¿Qué puede ser? Me puse a buscar en mi interior Y encontré Una serie Que de pequeño Me llenó de ilusión De amor De alegría Que a medida que iba creciendo Creció esa serie conmigo Siguió creciendo la ilusión Y tuve un montón de productos De esa marca De esa serie Y fue Dragon Ball Y parece mentira Pero con el primer gameplay Que tiene más de 100.000 visitas De Dragon Ball Xenoverse Empezó todo Empezó la rueda A girar Y encontré mi sitio Qué raro, ¿eh? Bueno Qué extraño Dragon Ball me ha acompañado toda la vida Y ahora que soy mayor Me ha dado cuando era pequeñito Mucha ilusión Mucho cariño Mucho amor Y ahora que soy mayor Me da un trabajo Un trabajo que puedo Ofrecer a la gente Mediante los videojuegos Y demás Siempre he estado ligado A Dragon Ball Yo siempre Desde que tenía uso de razón Lo que solo me hizo falta Es buscar en mi interior Así que os animo A todos los que estáis creyendo En que Eh Queréis ser youtubers Si queréis tener Un canal estable Olvidaos de la variedad Buscar en vuestro interior Aquel juego O aquellos juegos Que creáis Que forman parte De vuestro interior De vuestra vida Que os han ayudado a crecer Y ese juego Será el que podrás transmitir Al espectador Y ese espectador Será el que se quedará Eso Por una parte Por otra parte En agradecimiento A estos 200.000 suscriptores Después de este video Vais a tener otro de Dragon Ball Que me he reservado En agradecimiento He conseguido Que Panini Cromos Este sorteo Lamentablemente Solo se puede realizar Para público español He intentado hacerlo Con público Que sea fuera de España No me han dejado No es que no quiera No me han dejado Sorteo Eh Este Mega Pack Opening Que es un archivador De Cromos de Dragon Ball Que incluye Un archivador especial Para guardar tus Cromos Y cuatro sobres Opening Sobres como estos Que veis aquí Que me ha enviado Panini Cromos Y estos sobres Se van a abrir En un video especial Porque quiero abrirlos En un video especial Y porque creo Que merece mucho la pena Hacer un video Para esto Pero El sorteo estará activo Desde ahora Lo vais a tener en la descripción Vais a entrar en el link De la descripción Que aparece en pantalla Y Solo tenéis que seguir A Panini Cromos en Twitter Y seguirme a mi En Twitch Con eso Ya estaréis participando En el sorteo Termina dentro de 7 días Lo pone en el link Del sorteo Cuando termine el sorteo Yo publicaré el nombre Del ganador En Twitter Y Panini Cromos Automáticamente Repito Público Español Enviará El Megapack Si no hayan terminado ¿Se ha terminado el sorteo? ¿Se ha terminado el sorteo o no? Pero lo vais a tener En la descripción Este sorteo Implica Entrar en el link Implica Pues bueno Pues eh Activar las casillas Contra más casillas Más probabilidades de ganar la figura y Si ganas la figura, este público Es más extenso, esto es para gente de España Perú, Colombia, Argentina En fin, podéis participar casi todos El que la gane, pues Recibirá una figura de Dragon Ball, suele tardar Unos 20-25 días en llegar la figura, vale Bueno, 15-20 15 días más bien Y por último, lo más importante Y que nos vamos a ir al ordenador Para enseñarlo, mi sorteo Estrella, vale, mi sorteo estrella Es gracias a Sara de Instant Gaming Que hemos hecho Un sorteo para que ganéis Cualquier videojuego de Instant Gaming Yo recomiendo que participéis Con el juego Super Dragon Ball Heroes World Mission, porque es un videojuego que no requiere Mucho PC y que vais a poder jugar Y es lo que va a salir la semana que viene En Dragon Ball y que vamos a jugar en el canal Si lo quieres tener, yo creo que podéis Ganar una copia Del Super Dragon Ball Heroes World Mission, aunque si queréis Ganar el Sekiro Una tarjeta de 50 euros de Playstation Plus En fin, lo que queráis Podéis hacerlo a través de Instant Gaming También va a estar el link en la descripción Y ahora nos vamos a ir al PC Y os voy a decir Cómo participar en el sorteo Bien chicos, ya estamos en Instant Gaming ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Vale? Pues bueno, en el link que aparece abajo en la descripción Vais a optar a este sorteo Lo único que vais a ver aquí En la página de Instant Gaming Es pues bueno, pues un contador El sorteo terminará en unos 7 días Y lo único que tenéis que hacer Con Saiyan Mark Gana el juego que tú quieras Yo en este caso, yo lo voy a hacer Pero no puedo participar ¿Vale? Es decir, por mucho que lo haga A mí no me van a dar el premio Pongo Dragon Ball Eh... Super ¿Vale? O Dragon Ball Héroes World Mission Le dais, por ejemplo ¿Quieres participar en el Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes World Mission? Pues bueno, pues le dais a Let's Go ¿Vale? Perfecto Le dais a Let's Go Y intentáis rellenar esto Visita y sigue nuestro perfil en Instagram De Instant Gaming Síguenos en Twitter En Instant Gaming Seguir a Mark en Twitter Seguir a Mark en Instagram Seguir a Mark en YouTube Y bueno Contra más casillas El más uno significa que Contra más casillas Pues eh... Activéis Significa que Más probabilidades tenéis de ganar este juego Yo como no puedo participar No me deja Vosotros Sí que os dejará participar En este gran sorteo Y Lo único que tenéis que hacer Es participar Y de aquí 7 días Se dará el ganador Yo Optaría por el Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes World Mission Que es un juego que contiene Muchos modos de juego El multijugador La historia Eh... El modo de creación de cartas Que vamos a jugarlo aquí en el canal Por eso Yo creo Que este videojuego Está Muy bien ¿Vale? Aunque tenéis otros muchos videojuegos Como el Sekiro Por ejemplo Que lo tenéis por aquí Eh... En fin Eh... Juegos de Battle De Nintendo De Xbox De PS4 Lo que queráis Podéis participar en lo que queráis Además tenéis el código Abajo Eh... De la tienda Donde podéis comprar cualquier juego Con el código Saiyan Mark Simplemente entráis en el link Y ya se activará el descuento ¿Vale? Y podéis comprar Cualquier cosa Creo que esto Os lo merecéis Creo que esto Es un regalo para vosotros Por haber estado tanto tiempo conmigo Y espero que estéis muchísimo tiempo Conmigo también Eh... Sé también que nos seguís en el canal de Twitch Me seguís a mí y a mi novia Que lo tenéis en la descripción Y sería realmente genial Que todos aquellos Saiyans de verdad Me siguieseis en Twitch Y bueno Eh... Hasta aquí el especial de 200.000 suscriptores Espero que os haya gustado Se ha hecho un poquito largo Pero quería hablar de tú a tú Con el espectador Ya sabéis Sorteo De este Mega Pack Que vamos a abrir En un vídeo especial Aquí muy pronto en el canal Sorteo de la figura Con el 12% De descuento En Rincón Otaku Que podéis comprar figuras O lo que queráis Lo vais a tener todo en la descripción Y sorteo Para finalizar De... Eh... Pues bueno Pues eh... Saiyan Mark El sorteo que estáis viendo aquí Y podéis jugar Y participar Al juego que vosotros queráis Mucha suerte Espero que sigáis estando en mi canal Que sigamos Eh... Haciendo grandes aventuras Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo aquí En el canal Hasta la próxima Saiyans Chao, chao